De alguna forma los presidentes han tenido unos límites, sus propios límites, los límites que impone la democracia, la sociedad, pero Petro está demostrando que no tiene límites. No, no los tiene, no los tiene. Le aprendió a Juan Manuel cosas que él hizo con el Congreso, mejor dicho, ese fast track de la aprobación, etc. Yo creo que hay que mirar un poco esos ocho años para ver de dónde están aprendiendo lo que están haciendo, pero con una diferencia y es que yo sí creo que Juan Manuel Santos, a pesar de lo que la gente dice, era un demócrata. Sí, que quería su premio Nobel y esas cosas, sí, pero él tiene vocación demócrata y es un demócrata. Que le gusta mirar la democracia como una cosa que le sirviera a él, pues bueno, eso es otro tema, es un tema de egos, pero es otro tema. Petro, en su egolatría, siente que él es la democracia, él es la democracia, solo él. Y por eso no tiene límites y por eso nunca va a tener límites. Por eso el único límite que hoy tiene es la corte. Son las cortes y por eso hay que defenderlas. Y por eso, y déjeme ser así de franco, hay que mandar al carajo a la CIDH y al carajo a la Oficina del Alto Comisionado para Naciones Unidas. Al carajo. Y yo sí invito al presidente de la Corte Suprema, Chaverra, no se doblegue. Recuerde la frase de la magistrada en el Palacio de Justicia. Y se lo digo a todos los magistrados, a todos. Doña Fanny, la primera mujer magistrada de la Corte Suprema, que hablando con su hermano, Otoniel, ella ya secuestrada por el M-19, Otoniel le dice a su hermana Fanny, 51 años tenía, ¿usted va a pedir clemencia? Y ella dice, yo no llegué a la corte a llorar, yo llegué a la corte a defender la justicia, yo no me doblego, yo no me arrodillo, yo prefiero morir. Y así murió el M-19, el grupo de Petro la asesinó. Esa es la razón, la asesinó porque ellos se tomaron esa corte. Y él, que justifica y lo ha justificado, ese tipo de tomas, jamás lo he escuchado pedir perdón por eso, ese tipo de tomas, cree que se puede tomar el poder pedazo por pedazo, ya logró la presidencia, pero los ciudadanos no lo vamos a permitir. Y por eso, vuelvo y repito, el sábado, 9 de la mañana, Teleport, gran manifestación, para decirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no está ahí, pero el mensaje también es ellos, y a la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos, respeten este país y váganse pa'l carajo. Yo creo que ese es el mensaje claritico, que hay que decírselo a Petro también, respete la corte y váganse pa'l carajo.